Hola chicos de youtube, mi nombre es SuperCataté y quería decir que ya voy a, mañana voy a salir, estaré ocupado mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno chicos ahora voy enseñar cuando, cuando voy a servir Sabia Solar, Infierno, Radio Solar, Electric en la arena poderosa, Dottalina. Bueno chicos, me despido, así que mañana no voy a subir un video, no estaré ocupado, voy a dar mi plano, suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.